porque el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad está de aniversario, está cumpliendo 72 años y los detalles de esta celebración los tiene a esta hora nuestro compañero Iván Ávila. Iván, buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes, los saludo a todos los televidentes aquí desde la Plaza Cívica Luis Carlos Galán en donde hace pocos minutos ha finalizado la ceremonia, la celebración de los 72 años del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga quizá uno de los cuerpos de bomberos del país más organizados pero como transcurrió esta jornada de condecoraciones, exaltaciones y celebración en el siguiente informe se los cuento. Fue un incendio generado en el año de 1949 en un periódico de la entonces ciudad de Bucaramanga que daría origen oficialmente al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Bonita. El 22 de noviembre de 1949 se incendia el periódico, casi afecta a la icónica iglesia de San Laureano y ahí es cuando las autoridades locales dicen necesariamente tenemos que consolidar un cuerpo de bomberos dos días después se emite el decreto 106 y se le asignan rubros del presupuesto municipal a la oficialización de este proyecto. Hoy, 78 años después, esta institución insigne para los bumangueses se consolida como una de las mejores en dotación, preparación y calidad. Este es un cuerpo de bomberos comprometidos con salvar la vida de los ciudadanos y proteger el medio ambiente y su directora Yelixa ha estado muy comprometida para que eso sea realidad. Tienen inversiones importantes, superiores a 5 mil millones para fortalecer los equipos y herramientas de trabajo, también toda la infraestructura física. El trabajo realizado por la parte administrativa hace que los bomberos de Bucaramanga sea una entidad sólida para su personal y para la ciudad. La idea es crear un cuerpo de bomberos, ajustarlo a las realidades de la ciudad, a las realidades de lo que merece Bucaramanga hoy en día. Los aliados estratégicos del Cuerpo Bomberil son los medios de comunicación que han resaltado y publicado la dignificación de esta labor. Por este motivo, en el aniversario se condecoró a las directivas de estos medios. Ustedes siempre están en nuestras emergencias, siempre están ahí y rescatando sobre todo el honor de los bomberos que estaba tan perdido. Si bien el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga cuenta con una excelente dotación en maquinaria, en personal humano, en personal técnico también, le hicieron varias solicitudes a la primera autoridad de Bucaramanga para mejorar algunas condiciones. Por ahora, Sergio, esta es la información que tenemos aquí desde la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Soy Iván Ávila para Oriente Noticias. Estamos informando.